Tu boca lo sabe Tu me vas besando y yo voy perdiendo el control Y yo me voy pegando hasta que tu sientas en tu cuerpo el roce La cama va a temblar, se puede hasta quebrar Y mientras todos duermen yo te voy a amar aún más La cama va a temblar, yo te haré delirar Me pedirás descanso pa' volver a comenzar Tu me vas besando y voy perdiendo el control Yo me voy pegando hasta que tu sientas en tu cuerpo el roce La cama va a temblar, se puede hasta quebrar Y mientras todos duermen yo te voy a amar aún más La cama va a temblar, yo te haré delirar Me pedirás descanso pa' volver a comenzar Tú me vas besando y voy perdiendo el control Tú me vas besando y voy perdiendo el control Tú me vas besando y voy perdiendo el control La cama va a temblar, se puede hasta quebrar Y mientras todos duermen yo te voy a amar aún más La cama va a temblar, yo te haré delirar Me pedirás descanso pa' volver a comenzar Tú me vas besando y voy perdiendo el control Tú me vas besando y voy perdiendo el control Tú me vas besando y voy perdiendo el control La cama va a temblar